hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de en el futuro con serpi y la maus y voy a explicarles dos cosas chicos la primera me mame bien grande no me había dado cuenta pero me mame fuerte les voy a contar lo que pasó vale yo saben que abajo tengo una granja de enemigos esto cuando empieza a grabar va petadines tengo una granja de enemigos y el tema y el tema es que la granja de enemigos me va soltando cosas de aliens como pueden ver a que mueren aliens me gustaría que este bichito que está aquí se vaya un poquito más para adelante saben que es lo que necesito pero bueno el caso no quiero no quiero tocar esa máquina hoy porque necesito que trabaje sólo un rato segundo termine lo que viene siendo la fachada interna de la muralla vale por lo tanto me quedo bien cookie muralleta está lo cual estoy un poquito bajé los chunks no se va a notar y tengo que hacer los agujeros internos me cacho en 10 tengo que hacer unos agujeros obviamente que va a ser desde donde se vea desde adentro la muralla pero toda esta zona supuestamente una vez que el antorche obviamente va a ser segura y voy a poder hacer los agujeros como a mí me plazca el tema porque les digo que me mame el spawn de enemigos me va dejando piezas de armadura y las piezas de armadura válgame la redundancia esto no me sirve para nada así que lo voy a sacar chicos perdón pero puertas ya no hay y esto ya es salida de casa esto ya es salida de casa normal así que después voy a poner las escaleras que faltan las escaleras ven porque les digo que todavía no es seguro recarga dispara 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 mueran perras mueran esa es y me quedo con la experiencia tengo ciento y pico de niveles bueno lo que les decía saque armaduras de aliens un montón y se las empecé a poner a los a los soldaditos que tengo en la parte de arriba de la casa el tema es que la pasiva de esas tiene una pasiva o tiene un efecto de esa armadura que es que puede entrepar las paredes y yo veía que se me caían soldados de arriba y los tenía que matar es más uno se suicidó porque cayó en este agujero creo que los restos están ahí abajo el tema es que cayó ese abismo y se murió pero bueno que se le va a hacer hoy vamos a hacer un par de cositas entre ellas un cultivador no sé muy bien cómo va el asunto porque hay dos tipos de cultivadores distintos uno es este que es el cosechador de cultivos que es el que vamos a hacer porque me parece primero que dice el cosechador de cultivos pero el otro que tenemos es este de aquí que espero que es prácticamente el mismo con este pero cambia la máquina vale tiene de 1 a 201 y 32 de un máximo creo que esta gasta más pero la vamos a hacer igual no no me molesta pero para nada necesito hierro dice unas tijeras no nada más y además están gastadas vamos a hacer dos tijeras por los loles no porque tengo que hacerlas vale además hoy tenemos que hacer un montón de cosas vale pero vamos a empezar por ese lado tampoco quiero que el episodio se me vaya a cusca también y vamos a ver hasta dónde podemos llegar ponemos esto aquí no primero tengo que hacer chips vale y para hacer chips se viene lo complejo necesito esto esto bueno están los chips de segundo grado que les digo yo de segundo grado no es su nombre pero los chips básicos son estos vale necesito dos para este crafteo y ponerlos aquí la máquina unas dos tijeras si me acuerdo del crafteo flipo pues no no me acordé del crafteo que bien vamos y un cofre que cacho en día macho miren vamos a salir y agarramos las cosas desde fuera vale necesito un cofre un chest un amigo de los niños vale no tendría que haber dicho amigos de los niños bajo ningún punto de vista pasó algo aquí en buenos aires con respecto a eso de un payaso no muy bueno pero bueno esa es la cosa y les dije en el episodio anterior que voy a tener que editar un poquito este vídeo disculpen para los que no les gusta que lo edite hay un medabot tengo un nuevo inquilino en la casa macho y que se pira se pira se pira no dobles por favor no dobles vale vale le digo que no doble porque se va a matar con las con las hierbas y que eso se está matando se escucha el ruido desde acá vale voy a bajarle un poquito el audio no a los vídeos de lor me dijeron que les coge el audio vale del audio del juego porque está altísimo es más tengo un vídeo grabado o dos vídeos grabados y está tan alto el audio que no no lo voy a subir y luego suyo el tema tenemos el cultivador este espero que tengo un inventario interno porque me viene provocando esto es un cosechador de cultivo y tengo un cultivador no esto es cosechador de cultivo y el esquema de terraformador que no lo queremos le ponemos esto aquí y esto que hacen vale esto requiere de energía que va aquí tiene un inventario me imagino que acá irán unas una asada puede ser esto necesito creo una asada puede ser esto no vamos a probar vamos a ir probando porque esta máquina es nueva saben que lo que vienen siendo máquinas nuevas aquí y yo me acuerdo que vi la review de este mod pero fue hace tanto tiempo tantos años vi tu hermosa cara a moverse de aquí hola todo bien culminator les iba a decir tengo que hacer un montón de cosas en este episodio les iba y lo que tenía que hacer es peor una asada el tema antes de que me vuelva a ir les dije en el capítulo anterior que iba a decirles de youtubers que a mí me gustan y me gustarán vale me gustaron para que vean para que vean sus canales que son no los youtubers que los ven miles y miles de personas que esos ya los conocemos todos quiero hacer una asada diamante perdón le agarré el diamante por inercia pero no quiero decirles lo de personas que tienen millones de suscriptores obviamente no si les voy a decir personas que tienen miles de suscriptores vale que son los youtubers que pueden llegar a muchísimos que por ahí no traen tanta variedad que sus canales no están tan tan purificados o tan vendidos o tan marcados vale pero que me siguen apareciendo increíbles voy a decirles un youtuber de lol un youtuber de juegos en general consolas y un youtuber de minecraft vale de minecraft que ya no está subiendo tanto contenido al canal y hay otro par de youtubers pero ya me parece que susan cheats para traer suscriptores porque no concuerdan un par de cositas pero bueno ahí estamos vale el primero de ellos que va a ser el youtuber youtuber saben el youtuber de minecraft es son celdas pero donde se cargaban estas cosas creo que aquí no esto será para cargar pero no de acuerdo pero estas son celdas vale el primero es vicmax cuyo nombre real es victor ya cualquiera pensaría que el nombre victor da miedo no me he olvidado como se usaba el modo me cacho en 10 y además creo que voy a tener que pasarle una línea vale voy a usar esto su madre perfecto victor bigmax para los amigos compañeros etcétera bigmax es un youtuber de minecraft que se empezó subiendo minecraft que es vamos a empezar por youtubers son youtubers que normalmente hacen directos y que cualquiera puede vale les voy a decir dos youtubers de lol o tres 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 vale porque es lo que más estoy viendo últimamente y los que más me llaman la atención pero bigmax no bigmax es youtuber de minecraft me gustaba hizo y lo tengo que poner por eso hizo jugó uno de los mapas que hice yo sky sent el mapa que tengo que retomar yo que hice hace unos años y como tengo ese problemita de memoria tan especial e me lo puse a hacer y no recuerdo absolutamente el mapa lo cual es un beneficio para mí puedo crear mapas pensando en que los puedo jugar a futuro y jugarlos tranquilamente ese combinator de ahí abajo se está matando solo vale tenemos esto 100% cargado y lo más destacable del youtuber es que juega con otros se la pasa bien mientras graba que tiene tío profesional profesionalismo y no mucho más aquí va una pala no poder creo que va una pala la energía va aquí hostia como 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 enciendo esta cosa yo oh bueno la vamos vamos a tener que ver un tutorial parece ser voy a fijarme si tengo una pala aquí dentro tengo una zona de marte mira le voy a meter esto a ver si me la acepto vale después ahí viene la máquina nueva chicos disfrútenla y después veré con que que hace pensé que era simplemente ponerla y meter la energía y ya está pero parece que no creo que va a necesitar agua y otras cosas más por eso debe tener lo de máquina debe estar lo de la máquina cultivadora también así que ahí lo tenemos voy a poner esto lo de industria que es una batería llena que siempre viene bien las cosas del industria que es y vamos a seguir con la otra liada ah y bueno otro youtuber de en este caso de juegos variados que le tengo que hacer mención es sergio s c vale es un youtuber que a mí me gusta en lo personal porque primero que tiene hace streams y hace interacciones sólo streams hace creo y juega juegos de playstation 2 cosa que a mí me retraía a los viejos tiempos porque yo jugaba bueno juega playstation 3 me parece pero juego de juegos de playstation 2 y también los juegos de juegos de playstation 3 me molan pero me mola más recordar lo que yo jugaba en playstation 2 esto y la verdad hacer eso en compañía volver a ver ese tipo de cosas se agradece porque uno lo retrotrae en mi caso a la infancia que porque yo vi un chico que puede ser un hombre que puede ser la infancia bastante lejos me imagino que a mi 25 años ya la infancia no ha muerto pero está en proceso acá hay uno que se me rompió explotó un creeper ahí me cacho en vivo el tema vamos a sacar mientras voy haciendo cosas de mods no les quiero explicar pero bueno y eso es un excelente youtuber me parece que que puede llegar a muchísimo si no variedad porque sube muchísima variedad pero es uno de esos calares que tú dices esto huele esto huele a que puede llegar a ser grande vale es un hombre creo que es mayor que yo vale creo big max es más joven y big max creo que era más joven pero bueno siguiendo ahora vienen por cierto pasen se les voy a dejar los canales de los cinco abajo en la descripción vale los tres de lol y los dos de de variedad si quieren poner alguno más en la lista que hablemos en los siguientes capítulos para que yo vea me parece excelente voy a ver si puedo editar o editar este vídeo y y ponerle algo y de paso pongo cosas lolis y esas cosas por algún lado que saben que esas tonterías a mí me molan esto sirve para esto quiero hacerlo de los teletubbies hoy pero sólo puedo hacer estas cosas lo que es el primero la tuve todas machine y la tuve papilla machine vale y esto necesita lana magenta como corno se considera el color magento el primero de los youtubers de lol que quiero marcar así como bueno es bueno el tipo es el que juega allá vamos a decirle ya sube vale no lo voy a poner no pero basada pero basada es un excelente youtuber del lol juega sólo ya subo vale no no que no los que no los asusten impronta vale es un tipo que lo juega bien que pasa hay mucha controversia con respecto al personaje pero lo destacable del tipo es que lo juega bien de pronto para lo que uno es el criterio de jugar bien algo lo juega bien porque no está saliendo lo que estoy buscando y bueno juega ya sube en ranked y poco más y sed de vez en cuando pero cuando le banea ya subo y lo juega contra todo de todas las formas colores de arriba abajo ese es el tema del tipo el tema es que el tipo vos lo ves en el canal y hace magia vale con con un personaje como ese vale que es un personaje que o te va muy bien en la partida o te va vale ese es el tema necesito tinte rojo tinte rojo y tinte rosa vale y no lo tenen que estoy buscando tinte rojo que me parece que voy a tener que ir a buscar si voy a tener que ir a buscar aportiente rojo muchachos y otro youtuber de lo es anglammer ang glammer vale son youtubers que poca gente conoce no son tan conocidos pero tienen miles de seguidores vale no son como este que apenas tengo cientos anglammer es un jugador que da paz es como juega muchos personajes de lo normalmente juega cosas de meta no es de uno de esos estoy 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 pensando que estoy por desante que estoy trepando la pared y ya me olvide que me olvido de que yo no tengo más esa mecánica que ahora puedo volar es un tipo que no juega en plan espectacular porque es de esas personas que necesita necesita concentrarse en lo que está haciendo y se le nota bastante pero juega decente juega de forma de sentilla y lo más entretenido del tipo es que aparte de que da conversaciones que poco tienen que ver con el lo último lo que estoy yendo haciendo yo ahora pero en minecraft da paz no sé por qué ni tampoco como pero su voz transmite más vale y pienso que hoy siglo 21 como están las cosas se necesita alguien que transmita paz de esa forma tan el tipo el tiempo es que el tipo no sólo de transmite paz sino que vos estás medio dormido a la noche y te duermes vale el tiempo que paso menos como yo pero no se muerde de aburrimiento sino que se van con una cara de tranquilidad a dormir vale que eso quieras o no está genial no y además tiene una buena voz y todo me llamó la atención no sé si fue el auxilio no fue el que me dijo a interactuar en el chat son toda gente que obviamente por los suscriptores y que se toman el tiempo leen los chats vale yo siempre leo los chats porque en realidad tengo un poco pero ya se está está bueno y me parece súper entretenido de la forma que tiene grabar y los procesos que que tiene entre medios y además no se tiltea es una persona que no sé no no se enoja por el juego es lo que se lo pasa súper bien y se nota que se lo pasa bien jugando porque se mata de risa el tipo vale y el siguiente que les iba a comentar es excelión ya es un poquito más conocido no sabía si ponerlo en este grupo pero el ex se lo merece vale el ex es normalmente una persona que juega metas vale mientras es el personaje que se juega en ese momento porque recibió en algún cambio o no necesariamente que se juega en ese momento sino novedades con respecto a los campeones del mismo juego vale el tema es que la forma que tienen que decir las cosas al fin y al cabo como las pruebas la tiene muy clara no tiene no lejos de jugar desde yaquete que es un personaje que me hasta cualquier cosa vale y me parece que está bien vale un minuto lana magenta que se hace con lana blanca tiene que ser tengo que tintar una oveja otra vez y tinte magenta voy a ir a buscar lana blanca el tema es que para hacer la lana blanca obviamente necesito ovejas blancas y yo tengo las ovejas de arriba tintadas de negro así que lo que vamos a hacer es retintar las ovejas el tema es que no sé dónde dejé los huesos más ya sea por web creo que lo deje en los cofres de abajo los cofres de abajo tengo que hacerles una por cierto me olvide de decirle bueno y excel yo juega meta pero ahora está jugando onda hoy son personajes que la verdad me viene bien o juega top y pero también lo he visto jugar de las otras líneas me gusta he hecho aquí un tubo de energía que va desde el el molino hasta ahí abajo lo cual está súper bien no sé si no no creo que me alcance con una oveja no quiero esquilar tantas ovejas vale es como pasar tantas ovejas a blanco porque las necesito negras no me queda alguna blanquita bueno pues bueno va a tintar dos ovejas de blanco y sea lo que quiera blanco y blanco y no no quiero lana negra muchacha sea así que no se me meta ninguno por el medio creo que esto me soltó tres no perfecto pues así me arreglo muchacha 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 de papel qué linda canción macho ven y que faltan estos los que faltan aquí fueron los que cayeron ahí abajo en la inmensidad del pozo y o murieron por otras cosas y ya les digo que esto estoy hace bastante dentro del minecraft vale 1 2 3 y 4 además esta es una serie que requiere bastante tiempo de pregrabado así que pero que soy especialito así así como me ven y soy muy especialito ahí tenemos la lana magenta que por cierto el magenta de aquí es fuerte qué pata de burro terminología del campo yo no soy del campo pero me gustaba ir al mini campito de mi abuelo no es como un campo tenía dos o tres dos o tres cosas ahí atrás me gusta porque esto le va a dar una esencia más del laboratorio gay si laboratorio gay es es lo que dije a toda esta cosa pero el tema que hay que ponerlo bien quiero ponerlo en la parte de aquí arriba porque quiero ir rellenando de a poco todo vale esta va a ser la selección de la sección de los teletubbies creo que esto es grande pues sí y no se necesita un tubicuenco en la mano y la tu y la tu y todas machine que tú le das y te da comida gratis no sé si esto llena además te da poco llena poco pero está guay está guay y es como una meriendita además están súper súper bonitas necesito un tubi no sé cuánto un tubibowl tubicuenco se escribe así no esto es dos de hierro y te pueden meter el tubicuenco no vamos a probarlo no sé es 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 una tontería pero me gusta como como decoración así que se note que es todo industrial aunque sea de tiretubbies va mejor de lo que viene ponemos esto aquí y necesito dos de madera creo que era un gusto y esto aquí se me está aislando las manos estos días está haciendo unos fríos que te cascas dos de hierro vale tengo uno me encanta que son las proporciones justas para no no poder no entrar y craftearlo estas estas mini tonterías que me falta un objeto para tal cosa y tengo que volver al cofre se llevan el 50 por ciento de la serie lo ven lo ven lo que os digo ven estas tonterías hay de texturas llámense x y llámense y vale encima hay que andar leyendo cada nombre citó vale el tema ponemos esto y ponemos esto aquí sale el tubicuenco cuánto llevamos de grabación por cierto 25 minutitos ya vamos a terminar más antes que nada voy a voy a mostrarles una cosita que voy a hacer en entre cámaras porque no creo que se me vaya mucho el episodio vale le damos esto me alimentará más vamos a probar voy a probarlo después cuando tenga hambre con ustedes vale y esto debe tener animaciones no opciones espero que no peten no pero todo lo demás que tengo alrededor debe tener animaciones porque me entró un lagazo un lagazo que os lo dejo igual o esto no aló o casi voy a petar todo se nota que casi lo voy a petar vale últimas dos cosas es decidido por la presente que madre mía se nota el lagazo vamos a usar infraladrillos quiero ver si se pueden chiselear primero y vamos a elegir si se pueden chiselear porque lo de abajo son infraladrillos pero vamos a usar una especie de infraladrillos distintos azul con verde no queda creo que rojo con verde los de la textura básica me gustan más bueno lo que vamos a hacer porque vamos a hacer contraste rojo además voy a necesitar muchos en plan exagerado hay una cantidad obsidiana impresionante y yo pensé que tenía poco y vamos a utilizar bloques de perlas de ender vale y para que es la mouse pues yo quiero en la altura de esta de la muralla como voy a dejar un reborde quiero hacer un decorado aquí vale un decorado con estatuas yo quiero ver si se puede aquí con este material si se pueden hacer escaleras como quedan las escaleras y si me es rentable hacer las escaleras porque si me es rentable hacer las escaleras vamos a hacer estatuas en plan guay en plan señores con espadas y en el medio no quiero mirar para atrás porque si hay un bicho así que si no me quiero llevar el susto soy el típico soy el tipo soy medio cagón vale pero soy el tipo típico que si hay un monstruo atrás acechándome a un asesino lo que sea no lo quiero ver que meta el tajo vale que si te tiene que matar que te mate pero no me quiero llevar el susto porque si no me quiere matar el tipo me mata del susto vale así que nada vamos a hacer un pequeño hombre aquí una silueta ok así medio y que pueda copiar en todas partes vale vamos a hacer primero la parte central a ver cómo queda algo así este va a ser el pechamen vale va a ser el pecho dos bloques de abajo perfecto y quiero hacer como que tiene vale vamos a hacerlo como los aldeanos del minecraft ok hago un plan así perfecto y los aldeanos del minecraft tienen el hombro no así y y la cabecita que la cabecita va a ser algo unas escaleras al revés vale y ahí tenemos queda bien bien feo macho la cabeza no me cierra demasiado cuerpo poca cabeza tiene que quedar tipo un aldeano de minecraft así que los aldeanos creo que son más cuadrados no eso ahí no va eh vale ahí me está gustando más ahí ahí impone impone los ahí 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 la mano ahí la mano donde rompas otra cosa más te parto vale 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 y aquí una nariz ¿no? una nariz puede ser ahora sí esto está guay y eh podría ponerle dos ojos pero cuál es el problema que me van a quedar muy al costado y no es el tema después le pongo marcos o cosas por el estilo pero estas serían las es como que las piernas me quedan chifando no porque las piernas de los hombres de minecraft son llenas luego así se siguen haciendo que es su nombre pues sí así me gusta más así que este va a ser el totem base vale voy a ocuparme de ponerlos todos alrededor que tengan como el centro de piedra de led y nada chicos me voy despidiendo esto para el siguiente capítulo lo voy a poner en todo díganme si les gusta o si quieren que haga otro tipo de estatua bueno puedo ir haciendo distintas cosas un creeper este va a ser el aldeano vale voy a ir haciendo creeper enderman así todo de rojo y y perlas y perlas en el centro de los cuerpos para que parezca que tienen corazón y todas las bolas así que nada no creo que tenga nada más que decirles les dejo el canal de todos los youtubers a los que hice referencia en este capítulo abajo en la descripción espero que les guste mucho les voy a mandar este vídeo y nada disfruten de un buen día ahora mismo tengo muchas ganas de grabarlo chicos pero no puedo vale porque tengo que renderizar y subir este vídeo así que nada chicos un besazo un saludo buenos días y buenas noches y hasta la próxima chao chao ah y otra cosita me olvido la nave espacial que está ahí arriba no sé qué corno se generó que hizo un fogonazo y salió algo expulsado para allá se lo dejo para el capítulo 100 chao 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 chao